El comienzo del Mejor Rugby de América, una nueva edición del Super Rugby en el Tal en Villa Huarcalde, en la región centro de la Argentina en Córdoba el arranque de Tutín Moyano para un debut implacable de Dogos que por primera vez superó los 50 puntos encontrando el medio scram de Córdoba Athletic a Leonardo Gea Salim para abrir el partido a los 12 minutos después del uso del pie Hernández Uno de los puntos más altos del contraataque que tuvo el conjunto de Dogos y acá uno de los pocos line y mall que anduvo bien cuando bajó la pelota realmente esta plataforma la maneja a la perfección entró empujando, no lo podían frenar y ahí abajo Boris Wagner terminaba apoyando el equipo de Dogos Una fórmula que se repite respecto del año pasado no por así o no por conocida la podía contener American Raptors que encontraba o que empezaba a ver falencias las falencias de Dogos tal vez en line pero era superior cuando tenía la pelota en la mano lo que decía Lucas, las espaldas, los cruces aún cerca del ingol en situación de semi-ataque y finalmente Mateo Soler, el hombre del tal a un local dando el presente una vez más rumbo a cumplir sus primeros 21 años pasado en Argentina 15 y por supuesto una muy buena opción que tiene Galatro diciendo presente en el ingol otra jugada de line out la pausa justa de Julián Hernández para habilitar en este caso a Agustín Segura una jugada line esa que entrenase en la semana y salen realmente hablamos cuando empezó a corregir el line empezaron a van a ir los tries y respondía de esta manera tenía un jugador menos Dogos había hecho varias infracciones varios penales y veíamos el try de Tomás Morani efectivamente el hombre nacido en Miami formado en Cuba en el rugby de Buenos Aires el debut decíamos muy interesante también de Francisco Quinn de 20 años de Herling que ha llevado a su club a la primera edad del rugby de Buenos Aires Hernández 17 puntos reemplazado después por Baronio marcaba su try el hombre del jockey Rosalino que daba el presente una de las alternativas que tiene no solamente para el uso del pie sino como conductor de hecho han relegado a Valentino Di Capua un hombre muy interesante que la temporada anterior la había comenzado justamente con la camiseta número 10 en la espalda después relegado un poco por Julián Hernández seguía Dogos Lucas y uno de los puntos altos hablamos del scrown donde a priori pensamos que por ahí iba a estar más firme el conjunto de Raptors no Dogos y sus jóvenes y su entrenador Diego Guilione pusieron al equipo adelante la parte mental un muy lindo try intentaba responder jugando del fondo y cuando no quien aparecía para llevarse el caramelo Lautaro Tatu Cipriani de chico le decían que no iba a tener talla metro 74 para grandes cosas en el rugby en el Super Rugby Américas diciendo presente el de Paraná formado en Tilcana segunda competencia con Dogos que superaba los 50 puntos y llegaba al récord para todos los 50 puntos ¡Gracias!